Buenísimas tardes familia habéis leído bien el título del vídeo y mirad lo que tengo parece una maleta de viaje y no mirad lo que es el pedazo de calendario de alpiento de la de Gustavos así que como no quiero que este vídeo sea eterno comenzamos vamos a comenzar por el número uno y lo primero que nos sale es una tableta de turrón en este caso de filipinos vamos con el número dos galletitas de lotus 125 gramos parece ser que en este calendario la cosa va de galletas número tres maonesa original de la marca Chobi número cuatro infusión de jengibre naranja y vainilla número cinco acabo de flipar porque yo no sabía que estas cosas podían venir en un calendario de riento y bueno lo primero que tenemos es un imán de la marca Orchid de sabrinas espero que este calendario mejore según van pasando los días porque bueno un calendario de alpiento se supone que es para las fechas de navidad y tener realmente unas sabrinas no sirve número seis vinagre de manzana de la marca Ibarra bueno no sé yo si usáis mucho vinagre vosotros para vuestras cenas navideñas número siete salsa cóctel en este caso sí esto sí que yo lo suelo usar aunque normalmente lo hago con ketchup y maones sale toda la vida pero bueno esto para una ensalada con gambita espina y tal muy rico de momento bueno opinad vosotros por favor dejádmelo en comentarios que os está pareciendo este calendario número ocho turrón el almendro turrón típico turrón duro que llamamos y en este caso es finísimo entonces bueno pone que vienen dos tabletas número nueve sazonador de pasta en este caso de just spice y no he probado este en concreto sí que es verdad que he probado otros y hay veces hay veces que como que le falta un poquito de sabor ya que son saturados número nueve esto no falla nunca en los calendarios de adentro en este caso son unas grajeas de tutti frutti de jenny de jenny esto por ejemplo sí que lo veo de hecho el año pasado creo recordar que nos vino en una cajita al final al final no deja de ser unos pequeños brownies de chocolate con bueno pues con unos confetis en este caso de navidad llegamos a la mitad del calendario y esto es bueno esto sí que es algo más más gourmet sal rosa del himalaya en este caso es sal malo nos vamos al otro extremo a ver qué nos trae por aquí bueno esto sí me lo gusta parece que hemos arrancado un poquito justos pero esto sí me gusta sobre todo a los más pepes lápices de colores del doctor Edgar y amarillo blanco rojo y verde la verdad que esto para hacer las galletitas cualquier decoración va a estar súper chulo esto sí me gusta número 14 a ver qué es esto que viene boca abajo qué rico es una mermelada de pimiento y jalapeño pone que es una salsa dulce obviamente el jalapeño siempre pica un poquito y a mí me flipa y de alcohol mariscos gamas carnes rojas de la vieja fábrica esto sí que tiene que estar riquísimo a mí la mermelada de pimiento me flipa número 15 wow el año pasado también aparecieron son en este caso de la marca William o William no sé realmente cómo se ven y son unos bombones con chocolate belga venían 8 o 10 si no recuerdo mal efectivamente 10 con chocolate negro y praline los del año pasado volaron en cuanto abrimos la caja número 16 lo tengo por aquí cerquita ha venido vacío el 16 lo podéis ver por aquí no hay nada no hay absolutamente nada esto se ha debido caer o me ha venido vacío vamos a pasar con el 17 porque claro aquí asoma algo pero no sé si es de otro número porque claro vacío y tal número 17 cóctel de frutos secos tostados no fritos bien claro lo pone aquí cacahuete almendras anacados y avellanas en este caso 110 grados no sé qué os está apareciendo lo he hecho ya tres veces sí lo veo un poco pobre para cómo empezó este calendario de Adviento entre que una parte está vacía y demás no lo sé vamos a seguir número 18 caldo gallina blanca de caldo de pescado con bogavante bueno bueno esto es de los hermanos Torres si realmente sabe a bogavante esto con un poquito de nata hacemos una buena cremita y tiene que estar muy rico número 19 un zumito de piña de granini esto me puede venir en cualquier cajita y no ser una especial de navidad ahí lo dejo número 20 más bombones en este caso de lind con bueno son cubos de avellanas con chocolate de diferentes chocolates chocolate negro chocolate con leche bien nada especial número 21 esto no tengo ni puñetera ni idea de lo que es aquí aparece que es como una especie de mermelada pone de cuatro frutas entonces bueno vamos a leer un momentito frambuesas fresas molas y cereza bueno es una mermelada exclusivamente de fresa y demás frutas 100% natural bueno para algún canapé se me está ocurriendo a mí al igual que esta de aquí es decir esta me sirve para un simplemente un canapé con queso fuerte y el jalapeño para una especie de confitura pero no se me ocurre nada más con todo esto salve abierto con toda la ilusión y realmente se me está me estoy disfraudando un poquito me faltan tres más que nada porque este abre vacío entonces bueno pues son tres a no ser que aparezca por ahí vamos a por las tres últimas vienen dos pacetitos y son dos alfajores en este caso uno de chocolate negro y chocolate con leche bueno aquí me vienen varias cosas por lo tanto yo pienso que una de ellas es el número 16 el que venía vacío y luego este otro es el 23 que es el que corresponde entonces voy a con el 16 en este caso son bueno pone aquí un viaje al sabor de México y es un sazonador de fajitas es decir navidades fajitas yo donde yo vivo no se la van estas cosas pero bueno 20 gramos de unos polvitos para sazonar una fajita y el 23 se supone que es una salsa con tomate y cebolla caramelizada bueno vuelvo a lo mismo para un pescadito darle así un toque no se como la navidad es pescado con tomate es como muy clásico para vuestros colores este de aquí y ventanitas todas abiertas a excepción de una que es esta de aquí me da hasta miedo abrir el calendario es decir si me tienen que decir cuál ha sido el peor calendario de abriento de la de Gustavos os diría que la de este año no le veo yo mucho sin sentido ahora veremos el veredicto último otro turrón en este caso es un turrón de la viuda de Cacaolac sé que esto es una novedad y lo he visto mucho en Instagram y bueno este es mi veredicto personal por favor y en este caso deciros que yo de toda la caja me quedo exclusivamente con tres cuatro productos que son como obviamente más navideños para mí el último turrón el de Cacaolac porque bueno al final es un turrón el finísimo en este caso uno duro el de Filipinos sí que es cierto que al final son como tres turrones dos de chocolate a lo mejor yo hubiera puesto uno como más blandito bien los alfajores perfectos incluso si me apuras más bollería los brownies la salsa de cóctel y obviamente los lápices pasteleros para decorar con los peques en casa a la hora de cocinar si está rico ya os digo que obviamente no lo he probado el caldo de pescado con bogavante porque como que es más navideño le da un poco un toque más diferente y la mermelada de pimiento con jalapeño y si me apuras incluso esta de tomate con cebolla caramelizada ya sabéis el ácido del tomate el dulce de la cebolla caramelizada yo desde luego no las pongo en un calendario de pimiento es decir un zumo de piña esto yo creo que bueno para el día a día incluso bueno pues para mis chicos cuando se van al instituto y al colegio por mucho que las lotus estén ricas al final es un paquete de galletas y bueno que más decir de nuestro querido sazonador de pasta yo creo que en épocas de navidad cena de navidad de nochebuena nochevieja año nuevo nadie pone unas arreglas creo yo intentas ese día hacer cenas que no vas a hacer el resto del año sin desperdiciar nada sin gastarte un dineral pero esto no lo termino de entender se supone que este calendario de adviento está valorado en no sé si leí 80 euros 75 euros algo así unos una horquilla de dinero entre 75 y 80 euros así que nada os dejo este vídeo por aquí para que veáis realmente que no siempre os enseño lo bonito me ha encantado esta caja no esta no así que nada aquí os dejo mi humilde opinión y si os ha gustado os animo a que la compréis y si no pues solamente que no os gastéis el dinero porque no sé si me ha costado 33 euros y yo creo que 33 euros todo esto lo puede valer no lo sé no lo sé pero es que vuelvo a lo mismo o sea cuando he visto las sardinas me han matado así que nada un besito muy fuerte muchísimas gracias por seguir un día más ahí si te gusta este tipo de contenido dale like suscríbete y nos vemos el martes que por fin vais a poder ver ese trocito de exposición inmersiva de Harry Potter en Madrid chaíto 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 chaíto